Mi papá fue detenido también el viernes pasado. Él, al igual que todos los demás compañeros, fue detenido por medio de engaños. Nunca hubo una orden de aprehensión. Todo esto que están creando es un teatro con pruebas falsas, con testigos falsos. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que tienen son de un reportaje que hizo un reportero que estuvo en la manifestación. Todo eso es falso. Eso es cierto y nosotros lo sabemos porque nuestros familiares estuvieron en nuestra casa cuando estuvo el incendio. Sin embargo, nos están haciendo toda una cochinada. Aliados, al parecer, el juez con la empresa ANSA y también el gobernador y el señor Villalobos que se están aliando con ellos. Lo que nosotros exigimos es la libertad pronta e inmediata porque ellos son inocentes. A nosotros nos consta. Queremos que cesen al juez porque no nos dejó presentar los testimonios de que nuestros familiares no estuvieron presentes ahí. Pedimos la intervención del señor Andrés Manuel López Obrador que siempre ha dicho que él está con los pobres, con los campesinos. Pues ahorita nosotros pedimos que él voltee su mirada hacia nosotros y que le diga al gobernador que si no nos va a ayudar, mejor que no hable. Porque eso es lo que está haciendo. En lugar de ayudarnos, nos quiere hundir más. ¿Cómo es eso que quiere un arreglo entre particulares? Cuando nuestros familiares no fueron culpables de ese incendio, ni ninguno de los que están ahí mencionados. Porque somos testigos. Lo único que hicimos fue participar en la asamblea que se llevó a cabo ese mismo día en los bajos del Palacio Municipal. Fue lo único. Ellos en ningún momento incitaron a la violencia. Conozco a todos esos señores que están ahí y ninguno incitó a la violencia. Repito, exigimos la liberación inmediata porque ellos son inocentes. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están aquí presentes, a los comités del café y a los valientes que tienen el valor de estar aquí presentes exigiendo justicia, libertad, libertad, a los presos por luchar.